La mañana de este lunes fue reconocido el cuerpo de la persona que fue hallada en la Junta Auxiliar de Guahuasla, quien respondió al nombre de Antonio Ortega Salvador, de 23 años de edad, originario de la población antirreferida. Él fue identificado en el anfiteatro de esta ciudad por su madre, así lo confirmó Juan Felipe Reyes Matamoros, coordinador de agentes del Ministerio Público Investigador. En efecto, el día de ayer, ya tarde, noche, la Ministerio Público de turno tomó conocimiento de las actuaciones que practicó el agente subalterno del Ministerio Público de Xochitlán de Vicente Suárez, ya que en la Junta Auxiliar de Guahuasla, una persona de escasos 23 años de edad, del sexo masculino, pues fue localizado en colgado de un aguacate, utilizando una cuerda de plástico y privándose de esa forma de la vida. El nombre de la persona respondió a Antonio Ortega Salvador. Vinieron sus familiares al efecto de identificar el cadáver el día de hoy, siendo la señora Plácida Ángeles Hernández, madre de la hora oxiso, quien procedió a la identificación, y también el señor Rogelio Ortega Pérez. Esta persona, pues desconocemos cuál haya sido el motivo de esta decisión, porque no dejó recado póstumo. Sin embargo, de todas maneras, se gira, en este caso, oficio a la Policía Judicial, para que constate el motivo, el por qué llegó a ese lugar, por qué fue localizado en un huerto, en un solar, que no era propiedad del oxiso, y entonces tendrá que practicar esta investigación para corroborar los hechos. No se ha descubierto en sí algún motivo, los familiares no han comentado ningún motivo. Los familiares no refieren a cuál fue el móvil, cuál fue la causa que lo haya orillado a tomar esta decisión, no reporta mayor información, y entonces por eso es que sí nos obliga, como Ministerio Público, a investigar cuál es el motivo, la causa y el móvil de que orilló a esta situación de fallecimiento, también por asfixia. Asimismo, se inició la constancia de Hechos 416, por el deceso de una menor de 15 años de edad de esta ciudad de Zacapuáxtla, quien decidió quitarse la vida en su propia habitación. Ella fue encontrada por sus padres aún con vida, pero falleció posteriormente. En Tlatlauquitepec se inició, ahí sí se inició una averiguación previa relacionada con el fallecimiento de una persona del sexo femenino de 60 años de edad. Esta persona tomó la decisión, perdón, falleció en la Junta Auxiliar de Ocotlán, atropellada por una persona del sexo masculino, en este momento no dispongo del nombre, porque la persona primeramente se dio a la fuga, posteriormente, ya con motivo de la intervención de la policía municipal, se trata y se obtiene la detención de la persona y es puesta a disposición del Ministerio Público. También en este caso, toda vez que la fallecida de 60 años de edad perdió la vida y ser personas de escasos recursos, se le brindó el apoyo a víctimas de la dirección de víctimas de los delitos de esta Procuraduría para el efecto de los gastos funerarios. Sin embargo, el probable responsable se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público de Tlatlauquitepec, integrando la averiguación previa respectiva. ¿Eso cuándo fue? ¿El día de ayer? Los hechos sucedieron el día de ayer a las 20 horas aproximadamente y el Ministerio Público procede al levantamiento del cadáver a las 20 horas con 30 minutos. Posteriormente, se practica la necropsia y efectivamente se desprende que fue un traumatismo toraco-pulmonar lo que le llevó al fallecimiento a esta persona y el probable responsable, reitero, se encuentra a disposición del Ministerio Público. ¿La camioneta, vehículo? Es un vehículo tipo zuru, color blanco, de modelo atrasado, sin embargo, está a disposición del Ministerio Público también. Así también, Reyes Matamoros informó sobre la muerte de Margarita Monroy Lucio, originaria de la Junta Auxiliar de Ocotlán, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, quien fue arrollada por un zuru color blanco que era conocido por Venancio Mejía Asencio, de 34 años de edad, quien fue detenido por policías municipales, hechos que radican en la averiguación previa 577-2009 de aquel distrito judicial. El día viernes, el Ministerio Público tomó conocimiento del fallecimiento de una persona del sexo femenino, privándose de la vida en su propio domicilio. Para ello utilizó la decisión de colgarse de un muro de su casa, de la saliente de unas varillas, y entonces ahí ató un lazo y se suicidó. Los familiares de esta persona todavía acudieron a ver qué es lo que le pasaba y rescatada con aliento de vida todavía, la trasladan a una clínica de aquí de Zacapuazla, una clínica médica para el efecto de que la reanimaran, sin embargo, al llegar ya había fallecido. Fue así el reporte que le hizo el médico de esta persona, y consecuentemente al practicarse la necropsia, se determinó que efectivamente murió por causa de asfixia. Digamos que ella tuvo algún motivo, o se conoce algún motivo por el que lo haya hecho. Pues los familiares de esta chica refieren que se encontraba con cierto estado anímico alterado, en razón de que no tuvo el permiso para asistir a alguna fiesta, y entonces eso provocó su decisión posiblemente, su estado emocional, el que tomara esta decisión. Omitimos el nombre de la persona fallecida por tratarse de una persona menor de edad, y consecuentemente debe ocultarse a los medios o en la forma pública el nombre para proteger su identidad. En este caso es una chica de 15 años, estudiaba la secundaria o la preparatoria. La preparatoria a esa edad, y bueno, pues no podemos ampliar más, sin embargo, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, de acuerdo con los análisis médicos que se practicaron, ese fue el resultado. Para SBC Noticias, José Rosas. SBC Noticias. SBC Noticias. SBC Noticias.